Si tú tienes un negocio que ha funcionado bien orgánicamente, es lo que me ha pasado a mí. En cuanto a ser el Product Market Fit, un negocio escalable, un negocio replicable, un negocio con alto nivel de satisfacción, alta fidelidad. Y no inviertes en publicidad a mansalva, pues voy a pensar que tienes algún trastorno mental. Salvo que lo estés sustituyendo con otros canales a los cuales te dedicas igualmente tus recursos de tiempo de dinero y entonces, vale, ok. Pero si dices, no, 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 lo que hago es que sigo trabajando lo mismo, sigo gastando el mismo dinero en captación, el mismo esfuerzo, la misma energía. Y lo que pasa es que yo orgánico, orgánico, porque lo orgánico es virgen o me pone más cachorro. Y bueno, pues eres tonto. Es decir, estamos aquí para hacer negocios. Claro, porque no me parece el mejor vendedor, me parece peor vendedor. Claro, porque si de forma orgánica ha crecido así, con un poco de publicidad podría ganar el triple, evidentemente. Es así, el pago por clic es un catalizador. El problema es también, y te encuentras lo contrario, gente que no tiene un negocio, que ha conseguido la rentabilidad y que le va bien y entonces empieza a invertir en publicidad. No me funciona, las redes no funcionan. No, claro, lo que no funciona es el producto. La red no va a cambiar que el producto empiece a gustar. Ahora, si tienes un producto que gusta, que se vende, que gana el dinero, las redes sociales son un catalizador que te van a permitir explotarlo. Bueno, tú puedes tener la reticencia de, coño, pero requiere mucho riesgo, mucha pasta, mucho aprendizaje y preocupaciones, dependes de una red. Yo todas esas desventajas las entiendo y por esos motivos no quiero hacerlo, pero en lugar de eso voy a hacer esto otro. Ok, guay. Eso está bien, pero no eres mejor por haber crecido de manera orgánica. Lo que eres es más limitadito y más incompetente, pero no eres mejor. Ahora que el mensaje te vende y lo haces a sabiendas de eso. Ok, adelante, perfecto, explótalo así. Entonces, entiendo que no es más que un truco de copy, un truco de mensaje. Vale, guay. Y entonces, Luis, toda la publicidad ha sido, supongo, para la membresía o para la newsletter, ¿no? Para la newsletter, es decir, para la newsletter. Ahora, por ejemplo, no estoy anunciando la membresía, ahora estoy anunciando el curso de captación de suscriptores para la newsletter y lo que sea que tengo que contar en la newsletter cada día. Porque yo sé que si una persona entra en la membresía a lo largo de su vida, me da un promedio, le acabo vendiendo un promedio de equis y tal. Entonces, newsletter, 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 newsletter. Y una cosa, claro, eso es una de las preguntas que te quería hacer. ¿Tú en newsletter siempre intentas, y ahora a raíz de la publicidad, a que entre gente del primer nivel de conciencia? ¿O vas filtrando para que esa gente que ya te conoce, o sea, ya puede un poco ir en fila a las ventas, que quiere esto? No, porque yo tengo la sensación de que, tanto tú como Isra, desde el primer momento, la frase de golpear a la base y que se llene eso a punta pala y ya se irán quitando ellos. Entonces, ¿a dónde está dirigido todo tu objetivo? ¿A que entre todo el mundo? Aquella, con el único filtro que pongo, lo pone la propia creatividad, es decir, el propio anuncio. El anuncio deja claro que te estoy hablando de ventas. Ventas, marketing, en fin, hay una temática ahí difusa, marketing, ventas, negocios. El propio mensaje va a dejar claro que ese es el tema que estoy tratando y ese es el filtro. Eso significa que entrará gente que justo en ese momento coincide, estaba buscando un curso de ventas y gente que simplemente acaba de montar una empresa o está pensando en hacerlo o es estudiante de un MBA y todo eso va a converger en esa newsletter. Eso significa que habrá gente que me comprará en las primeras 24 horas, otros a los tres meses y otros a los tres años y otros no lo harán nunca. Es así. Pero lo que tengo que medir es, en promedio, cuánto tarda una persona en llegar al break-even o al punto de equilibrio. Cuánto tardo en obtenerle retorno a una persona, en promedio. Ya está, quiero decir, y punto. Y eso es lo único. Siempre que eso sea un plazo de tiempo que considero razonable, pues está bien. Hay gente que considera razonable un día, hay gente que considera razonable tres años. Esto depende de lo que vendas. Yo intento buscar que la inversión me produzca retorno en tres semanas. Eso significa que en tres semanas he recuperado más de lo que he invertido. Y ahora se me trabajó. Sí. Y es un plazo cortísimo, es un plazo exageradamente corto. Mucha gente no va a conseguir obtener retorno en tres semanas y eso está bien. Y tarda... Tú piensas que cuando montas un negocio puedes tardar perfectamente años en obtener rentabilidad. O cuando haces una inversión financiera puedes tardar meses o años en obtener rentabilidad. No pasa nada porque tardas más, porque tardes más. Yo me he puesto eso, me he puesto eso como sueño húmedo y bueno, lo hemos conseguido. Pero no tiene por qué ser así. Claro. Vale, vale. Y entonces, si se puede saber, ¿cuánta gente tienes ahora mismo en tu lista? Pues dejo que la gente elucubre, porque... Bueno, una horquilla, venga. En plan bronca, no, venga. Vale, menos de un millón. ¡Hombre, te has pasado, hombre! Bueno, bueno. Que aquí vas a decir entre 20 y 50 o entre 10 y 50. A lo mejor no me he pasado tanto. Te puedo decir que me entran... Te puedo decir que tengo semanas... ¿Sí? De 20 y 30.000. ¿20 y 30.000? Sí. ¡Hala! ¿Y qué gestor de email tienes, tío? O sea, eres Dios para él. O sea, cuando llegas, te ponen la... Pago el sueldo de 3 o 4.000 ingenieros. Claro, o sea, increíble. ¡Hala! Pago mucho por email marketing, sí. Hombre, ya me imagino. O sea, claro, de hecho, diciendo esto de que si en 3 semanas uno no convierte, supongo que lo echarás. Luego soy muy... No, no, no. Porque al final el porcentaje de los que convierten acaba siendo constante, con lo cual convierto mucho. Pero además soy muy... A ver, no me gusta esta palabra, ¿no? Pero lo agresivo, ¿no? Me dicen... Bueno, todos los días tengo mensajes, obviamente, de gente que dice... Uy, qué cosa más fea ha dicho...